Dios le bendiga queridos amigos de nuestro canal YouTube vamos a hoy vamos a sacar lo que es estos cuatro tiburones realmente necesitando lo que es esta pileta que usted ve en esta parte de ahí tengo que arreglar lo que es este saran arreglarlo bien mire cómo está acumulado lo que es la basura tengo que quitarlo de ahí y tratar de arreglar limpiar sacar esa agua porque vamos a utilizar lo que es así que vamos a proceder y vuelvo otra vez con la arañita entonces tratar de quitar esto aquí porque no sé cómo ya van a actuar vamos a ver si lo agarro vean que son bastante rápidos bastante rápidos bastante rápidos vean que hay dos vean que se queda agarrado vean que vamos a ir echándolo al paso vean que se queda agarrado vean que vamos a echarlo vean que se queda ese Eso es lo malo de estos tiburones, no se quiere despegar, bueno ya se despegaron, vamos a buscarlo, pero quiero coger este, vamos para adentro otra vez. Vamos a cogerlo también, lo voy a coger, lo voy a coger, lo voy a coger, lo voy a coger, lo voy a coger. y 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 afuera el ultimo y lo vamos a dejar vamos a dejar ahí es tan incómodo pero ahí tengo que dejarlo porque aquel envase lo necesito sacar lo que es toda esta agua sacando toda toda esa agua ya lo trasladé vamos a esperar a ver como sacamos esta agua yo tengo lo que es una bomba sumergible que voy a ver si lo utilizo para sacar esta agua esta agua no esta sucia esta agua esta un poco turbia pero esta esta limpia tiene un asiento ya solamente tiene eso es un asiento pero pero ya no esta sucia si hubiera estado sucia hubiera estado de compuesta pero como quiera tengo que sacarla de ahí y echarle agua limpia eso es lo que tengo que hacer aquí van a venir lo que son unos padrotes jupi para este lugar no se cuales serán pero eso es el objetivo que tengo y después y después después estos gupi de cárter que usted ve aquí también se van se van para otro lugar porque esto es demasiado espacio para unos gupi de cárter esos gupi de cárter tengo que sacarlo todo de ahí limpiar ese envase y echarle entonces unos padrotes de buena calidad en ese espacio así que me espera un trabajo fuerte y enorme comiencen a comentarme que gupi yo debo echar ahí en esta pileta y en la otra o echarlo lo tucedo blues koi lo tucedo blue koi o echarlo guppy go light o en la otra que es la pequeña que es esta aquella aquella que está allá donde usted cree que me conviene echarlo tu sedo blue koi en esta pequeña o en esta larga en la parte de los comentarios en la parte de los comentarios quiero que me comenten y me digan yo me llevo siempre del consejo que ustedes me dan y de la orientación que ustedes me dan así que vamos a esperar que ustedes me escriban y me digan cual debo echar o lo gold o lo bluetooth 0 koi así que dios le bendiga dios le guarde y espero su respuesta bueno vamos a introducirme aquí vamos a ver si agarro lo que es este pegato para ir despojando parte de lo que queda vamos a introducirme aquí a ver como lo agarro con la mano aquí está atrapado pero ahí en el otro vídeo ustedes vieron que yo le mostré un gato miren este color aquí usted no sabe por qué este gato tiene este color mirenlo ahí no debió tener ese color pero usted sabe por qué porque ahí no le está dando el sol miren la importancia de lo que es la falta de sol en los peces está como pálido necesita la vitamina del sol los peces es bueno que aunque sea dos o tres horas vamos a mover esta cubeta de este lugar dos o tres horas que le de sol le favorece y aquí lo voy a dejar donde está el otro vamos a dejarlo aquí hasta que le pueda dar yo utilidad nuevamente miren como están ahí ya los cuatro tiburones y los tres cois pequeños de mi amigo si él no lo va a querer yo lo que voy a proceder a donarlo así esperando que si él está viendo este video se apresure o me llame o me escriba y me diga jorge quédese con ellos y así entonces yo procedo lo dono a alguien que tenga una pecera de 100 o 200 galones o que tenga una laguna o que tenga una pileta miren ahí ese es el coi mariposa coi mariposa así que están ahí están un poco estrechos incómodos pero tengo que tenerlo ahí porque estoy necesitando aquella pileta 9-11 de emergencia para poder reproducir miren estos tres guppies vinieron involucrados estos son de las hembras que yo regalé que el machito que apareció figó miren esos son alevines de ellos pero lo tengo ahí porque no lo voy a mezclar con con mis guppies bueno así que el siguiente paso es el otro video es arreglar aquel saran y limpiar aquella pileta y y y y y y y y